Al ver que esta cantante participó con la competencia, Televisa dijo, ¿saben qué? Hay que vetarla por 10 años. Así es, durante una década en la televisora de San Ángel, nadie puede mencionar ni promocionar a Alejandra Guzmán. Parece ser que los ejecutivos de Televisa creen que 10 años es el tiempo suficiente para que la reina del rock piense en lo que hizo. Además de que esto servirá como advertencia para otros artistas que quieran darle la espalda a Televisa. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Este fin de año nos quedamos con el ojo cuadrado al ver a Alejandra Guzmán en TV Azteca. Se supo que Televisa también la buscó para que participara en su festejo de fin de año. Sin embargo, la televisora de Emilio Azcárraga se vio bastante coda y le dijo a Alejandra Guzmán que su aparición sería como una contribución. Casi casi que le decían a Alejandra tú páganos a nosotros para que aparezcas, tu carrera nos la debes a nosotros. Los planes de Televisa eran algo así. Querían que Alejandra Guzmán viajara a la Ciudad de México a grabar y se regresara a Oaxaca sin que le pagaran ni un 5. Naturalmente la reina del rock se nos negó y mejor aceptó la oferta de TV Azteca. En la oficina de Alejandra Guzmán ya se veía venir el veto de Televisa, por lo cual en el contrato de TV Azteca especificaron que Alejandra tendría múltiples apariciones. Por supuesto Alejandra Guzmán no se iba a quedar con las manos vacías, porque si ya la iban a correr de la empresa, pues mínimo que tuviera una buena justificación. Los ejecutivos de TV Azteca le dijeron a Alejandra Guzmán que ella no tendría la gran cantidad de dinero. Pero a comparación de que Televisa quería todo gratis, a la intérprete de 52 años claro que le combinó. TV Azteca tuvo un mucho mejor elenco que Televisa. Como en la televisora de San Ángel no le pagaron a absolutamente a nadie, se tuvieron que conformar con la participación de la sonora dinamita, María José, Matute y Cañaveral. Como conductores a quienes te esperabas, obviamente a los participantes del programa hoy. Mientras que con la competencia directa tuvieron no solamente a Alejandra Guzmán, sino a Dana Paola, una de las jóvenes promesas que más éxito han tenido y que es súper popular en todo el mundo. Además claro tuvieron a la guapísima Araceli Arámbula, quien puede llamar más la atención que la expareja de Luis Miguel. Estas tres artistas formaron desde cero su carrera en Televisa, por lo que ahora están más que vetadas de ahí. A pesar de que a su hija no le han dado trabajo en la empresa de San Ángel, el cantante Enrique Guzmán asegura que a Alejandra Guzmán no le preocupa esto. Ya que obviamente esta cantante no vive de Televisa. Ya desde hace mucho tiempo ella no tiene una sola aparición en la televisora. Prácticamente Televisa canceló todos los programas donde se hacía promoción a los artistas. Ahora es en uno que otro programilla y de repente, que mencionan a un cantante, el nuevo artista de moda. Pero San se acabó. Aún así la presentación que tuvo Alejandra Guzmán en el especial de fin de año de TV Azteca no fue lo mejor del mundo. En esta a la cantante le llovieron las críticas. No solamente por utilizar playback, sino que todo el mundo estuvo haciendo mención de las intervenciones quirúrgicas que se ha hecho la Guzmán. Al menos en el rostro. En redes sociales se ha mencionado que esta cantante ya parece su mamá, quien en este momento tiene 89 años de edad. Aún así Alejandra Guzmán es una estrella que no ha dejado de brillar. Por el contrato que hizo con TV Azteca, Alejandra Guzmán también tuvo participaciones. En el matutino estelar Venga la Alegría. Le ofreció una entrevista a Sergio Sepúlveda, donde de plano le afectó en lo más profundo de su ser a Televisa. Quien literalmente ha mostrado la imagen de la Guzmán desde que ella nació. Para desquitarse, Televisa le dijo a todos y cada uno de sus presentadores que no mencionen el nombre de Alejandra Guzmán por al menos 10 años. No pueden pasar ni una fotografía de la cantante, ni para bien ni para mal. Se hablará de esta artista en la televisora. Y por si fuera poco como cereza del pastel. Entre los pasillos de Televisa se dice que si pronto Alejandra Guzmán no ofrece una disculpa, las cosas se van a poner color de hormiga. ¿Tú qué opinas al respecto? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido, además de seguirnos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.